Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. Van a subir el precio del gas, van a eliminar el subsidio de los combustibles, van a subir el precio de la energía eléctrica, van a quitarles más servicios a los ecuatorianos, en definitiva, van a empobrecer al pueblo ecuatoriano y eso no lo podemos permitir. Hola a todos, sean bienvenidos a este tu canal. Ecuador se encuentra en el episodio de una crisis energética y política sin precedentes. La combinación de sequías extremas y cortes de electricidad han sumido al país en un estado de alerta, afectando la vida cotidiana de millones de ciudadanos. La medida que el gobierno enfrenta crecientes críticas, la reciente ruptura de relaciones con México añade una nueva capa de complejidad a la situación, planteando serias preocupaciones sobre el futuro económico y diplomático de la nación. Ecuador sin luz, sin agua y sin gobierno. Quédate y te cuento. Los ministros dicen que Ecuador está atravesando la peor sequía de los últimos 60 años y que eso haya pagones. Es un caos. Y aunque al principio habían dicho que los cortes solo serían durante la madrugada, que solo serían durante cuatro días, luego cambiaron y dijeron que solo sería en 12 provincias, el domingo, entre gallos y medianoche, sostuvieron que el apagón sería en todo el territorio ecuatoriano y hasta por 11 horas. Y electricidad en plena jornada laboral. Pero a ver, vamos por partes. La crisis energética no es nueva. Se sabía que en esta época habría un fuerte estiaje. Novoa ofreció en campaña solucionar el problema en nueve meses. Se prevé un estiaje muy fuerte para el Ecuador con el niño. Exactamente se prevé aproximadamente más de mil gigabatios hora de déficit en electricidad para todo el Ecuador. ¿Cómo vas a arreglar ese problema? ¿Cuánto te va a costar? ¿Y en qué tiempo lo vas a ejecutar? Lo vamos a ejecutar en nueve meses y vamos a invertir en la transmisión eléctrica. También tenemos ya un preacuerdo con el gobierno de Israel para almacenar y purificar y tener reservas de agua limpia para el siguiente año después del niño. Porque el niño genera exceso de agua, pero el siguiente año después del niño genera sequía. Entonces, para no tener dos años malos, debemos de tener un plan. Los ecuatorianos se preguntan dónde está ese plan. Pero no solo eso. En enero se aprobó la ley no más apagones, con lo que Novoa aseguró que no habría más cortes. Quiero agradecer y felicitar a los asambleístas que hoy dieron muestra que el país es lo primero. Y con una votación histórica se acaba de aprobar la ley no más apagones, que apoya a la inversión y ayuda a generar empleo. Que los gobiernos de Moreno, Lazo y Novoa destruyeron el parque termoeléctrico construido por el matato de Correa. Ecuador llegó a ser el quinto país en el mundo en cuanto a seguridad energética. Kia a sus vecinos. Así las cosas. Innovoa de viaje en Nueva York. ¿Y tú qué dices? ¿La generó el estiaje o los gobiernos de derecha? Leo tus comentarios. La crisis actual no solo pone en riesgo el bienestar de los ecuatorianos, sino que también plantea interrogantes sobre la capacidad del gobierno para gestionar los desafíos que enfrenta el país. En un momento en que la ciudadanía clama por soluciones efectivas, la presión sobre las autoridades aumenta. La esperanza de un cambio real descansa en la respuesta de los líderes a las demandas de la población, mientras Ecuador navega por un cambio incierto hacia el futuro. A México se le respeta. Y mira, Ecuador, las circunstancias graves por las que atravesamos, porque si México tuviera buenas relaciones, no pasará nada. ANLO ha confirmado recorte. Las exportaciones de crudos por Pemex al extranjero son para el mercado interno. Hay documentos revelados que sugieren que Pemex podría reducir las exportaciones. De hecho, lo está haciendo de barriles de crudos en un 46% de las ventas. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó en su conferencia de prensa que en las próximas semanas Petróleo Mexicano Pemex ajusta y recorta las exportaciones de barrigues crudos al exterior. La pregunta expresa sobre si la información difundida por Reuters, citada por el economista, era cierta. El mandatario federal, según principio, negó que fuera verdad la información. Sin embargo, conforme planteó sus argumentos, confirmó que tomaría en esta ley. Pero dices que se va a recortar. Sí, la exportación de crudo. La exportación. La exportación. La exportación. No, no. Va a irse ajustando o recortando en la medida que tengamos toda la capacidad para refinar la materia prima, el petróleo crudo en el país. Entonces, cuando entre a operar por completo, porque ya hay dos plantas que están operando. Para recortar como 430 y tantos mil barriles diarios de exportación. Sí, para la refinación. Claro. Para refinar. Sí, sí. ¿Ese plan es real? ¿2024? Sí, de gasolina, diésel, turbosina. Entonces, el cambio que se aplicó en política petrolera es dejar de exportar crudo, materia prima, que es lo que yo he cuestionado siempre. ¿Cómo vender naranja para comprar jugo de naranja? Es que en realidad es así. Bueno, aquí en México, refinamos nuestro petróleo y le damos valor agregado y se generan empleos. Esa es la nueva política. Continuado con esta política, pues ahorita estaríamos comprando toda la gasolina fuera. Toda la que consumimos. Al Ecuador lo llamaron el jaguar latinoamericano. Así lo llamaron en el 2013, una revista, América Economía, un ministro alemán, un país que se desarrollaba. Hoy, una revista, un periódico francés, Charlie Hebdo, Ecuador, el primer país en exportar cocaína. ¿Qué es lo que aplaudían el día de hoy? Esa es la verdad. ¿Qué es lo que aplaudían el 24 de mayo, presidente? Cifras falsas. 105.000 empleos, dijeron. Dice que se ha perdido 83.322 empleos. Esa es la realidad. Una institución del mismo Estado ecuatoriano desmiente las cifras que el 24 de mayo vino aquí a decir el señor presidente. ¿Qué aplaudían? Es mi pregunta. Le queda un minuto. Perfecto, señor presidente. Otra cifra durísima. ¿Qué nos la dijeron? La migración sigue subiendo. 81.338 personas entre enero a abril de este año siguen saliendo. ¿Qué aplaudían en seguridad? Dan una cifra aquí que supuestamente ha reducido el número de muertes violentas en 27%. Y la realidad de los números es que apenas hay una reducción del 17%. Cuando el gobierno de la Revolución Ciudadana en el 2017 dejó 5% por cada 100.000 habitantes. Esa es la realidad. Los números no mienten. Era importante esta aclaración para que no nos vengan a confundir. Porque aquí quieren que se firme un contrato con el FMI, un acuerdo con el FMI, pero viene el paquetazo. Van a subir el precio del gas, van a eliminar el subsidio de los combustibles, van a subir el precio de la energía eléctrica, van a quitarles más servicios a los ecuatorianos. En definitiva, van a empobrecer al pueblo ecuatoriano y eso no lo podemos permitir y esta asamblea tiene que detener. Seremos los dueños de nuestro destino energético. Los dueños de nuestro destino energético. México está harto de vender petróleo a Argentina y Ecuador para buscar la autosuficiencia. Ups, ups. Y aquí, ¿qué nos pueden decir? ¿Van a decir que sí, que no nos interesa, que nosotros, que no es un proveedor, un abastecedor, bla, 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 y sigue con un capricho de seguir en la presidencia? No somos iguales. Los gobiernos neoliberales dejaron en el abandono las seis refinerías. Nosotros las estamos rehabilitando con los trabajadores de Pemex. Y ya se construyó la nueva refinería de Dos Bocas y compramos una refinería en Texas. Y ya no vamos a comprar las gasolinas de diésel en el extranjero. Se va a producir en México y no va a aumentar el precio de los combustibles. Ecuador hizo una violenta agresión a la Embajada de México. Invadió violentamente la Embajada de México. Hasta un número, creo. Al personal diplomático de México. En el momento en que ocurrió, nosotros apoyamos la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de romper relaciones. Y hoy hay una demanda en la Corte Internacional de Justicia. En donde se está pidiendo la expulsión de Naciones Unidas de Ecuador. Para que no haya repetición. Claro. Porque fue sumamente grave. Se violaron todas las normas y reglas internacionales. No es menor lo que hizo Ecuador con México. Entonces, no es un asunto de sentarse a platicar. Porque lo que está pidiendo en esta demanda México es, por un lado, la disculpa y la reparación del daño. Y por otro lado, el caso del vicepresidente. Porque él tiene derecho de asilo en México. Porque el derecho de asilo lo brinda el país. El país. Entonces, nosotros estamos de acuerdo con la posición que ha adoptado el presidente López Obrador. Entonces, tienen ellos que dar el paso. La disculpa pública, lo que está pidiendo la demanda. Y también el reconocimiento del derecho de asilo. A medida que Ecuador enfrenta estos desafíos. La presión sobre el gobierno para encontrar soluciones efectivas se identifica. La combinación de apagones, falta de agua y una crisis diplomática con México. Ponen en riesgo el bienestar de la población y el futuro económico del país. La respuesta de las autoridades en los próximos días. Será crucial para restaurar la confianza de los ciudadanos. Y mitigar las consecuencias de esta compleja situación. La comunidad ecuatoriana sigue atenta. Esperando acciones que aborden tanto la crisis energética. Como la restauración de relaciones diplomáticas. Que son vitales para su estabilidad y desarrollo. Eso es todo por hoy. Espero les haya gustado este video. No olviden suscribirse y dejar su like. Hasta la próxima.